Y seguimos con más información destacada del día y nos vamos al Congreso Nacional porque la atención está puesta hoy en las dos cámaras. Hablamos primero del Senado y la presentación del proyecto de ley para ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para muchos una estrategia electoral, para otros un gasto innecesario en este momento de crisis económica. Lo cierto es que comienza a hablarse, a analizarse este tema en el Congreso. Se trata del proyecto que planea incrementar el número de integrantes del máximo tribunal, actualmente cuatro son los miembros, a 15 con mayor representatividad federal y de género, según lo indica el proyecto del oficialismo, del Frente para Todos. Los diputados, a su vez, comenzarán a tratar diversos proyectos para la ley de humedales, otro de los temas que está dando vueltas y que justamente preocupa en un tiempo donde los incendios, con más de nueve focos activos en la República Argentina, preocupa y mucho. Atención porque en la provincia de Jujuy se acaba de declarar la emergencia ígnea hasta el próximo mes de marzo del 2023, debido a la cantidad de focos de incendios que se registran en la provincia, en la zona del Yuto. Con el principal objetivo de proteger y dar un uso racional a los suelos argentinos y llevar a cabo el plenario de comisiones, desde los distintos bloques señalan que hay un amplio respaldo para impulsar una ley definitiva y esto nos decía justamente un diputado. Vamos a escuchar, pero estos son los temas, por un lado el tema de la Corte Suprema y por el otro lado el tema de los humedales, hoy por hoy, aquí en la República Argentina. La síntesis de lo que está hoy en consideración del Congreso es mucho de los sectores ambientalistas, mucho de los sectores productivos y por supuesto colisiona cuando vos rompes un estatus quo, siempre va a haber conflicto. Pero hay una voluntad política de nuestro bloque de avanzar, hemos tenido reuniones de bloque con respecto al tema y la verdad que ha habido un grado de coincidencia muy importante como para ser optimistas de que realmente les podamos dar un pronto tratamiento.